La moneda china empieza la semana fortalecida. El sistema de transacciones de divisas de China indicó que la tasa de paridad central del yuan aumentó 133 puntos básicos hasta alcanzar los 6,9377 yuanes por dólar. Esa tasa se basa en una media ponderada de los precios ofrecidos por los creadores de mercado antes del inicio de las cotizaciones interbancarias cada jornada de transacción. Según los expertos, la apreciación del yuan se produce en parte gracias a las declaraciones del gobernador adjunto del Banco Popular de China, Pan Kungsheng. Pan declaró recientemente que China tiene la capacidad y la confianza para mantener los tipos de cambio del yuan a un nivel estable y razonable.